¡Nacho, me están atacando! ¡Dagar, que son todas esas cosas que hay en tu casa! ¡Oh, no! ¡Tú están unos monstruos súper extraños! ¡Hombre, es mal que ya se fueron! ¿Qué? ¿Esta de aquí es tu casa, Dagar? ¡Wow! La verdad que se ve increíble. Sí, la he construido solo yo. Ahí pone que tengo 40 segundos para construir antes de que lleguen los asesinos. ¡¿Qué?! ¡Hay más monstruos como esos! ¡No! ¡Espera ahí, Nacho! ¡Tú no tienes ni siquiera una casa! ¿Necesitas que te ayude? Sí, Dagar, necesito que me ayudes a construir mi casa antes de que nos ataquen más monstruos como estos. ¡Hombre, no está bien! ¡Te ayudaré! Esto de aquí es mi casa, así que tenemos que empezar a construir las paredes. Así que ayúdame, Dagar, ayúdame. ¡Corre, corre! ¡Vamos rápido! Voy a hacer una casa como de color marrón y de verdad que en 25 segundos van a salir de nuevo esos tipos. No lo sé, me da muy mal rollo. Pues hay que darse mucha prisa, Nacho. No podemos esperar a que nos ataquen. Creo que voy a hacer una casa moderna, así que lo primero de todo, creo que en este agujero de aquí voy a hacer las ventanas, que serán de cuántos bloques. Voy a dejar por aquí tres y por aquí otros tres. Va a ser de dos bloques, Dagar. ¿Cómo pongo una ventana? Creo que es este material de por aquí, así que vamos a empezar a colocarlo. Oye, oye, la verdad que se ve increíble, ¿lo ves? Espera, acaba de salir un nuevo monstruo. ¡Qué! ¡No, es un Among Us mamadísimo, Nacho! ¡Dagar, Dagar, hay que construir como sea! ¡Pilla el bloque que sea! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salir con el colegio! ¡Nacho, intenta construir hacia arriba! ¡Salta, salta! ¡No, vienen a por mí! ¡Uah! ¡Están dentro de mi casa! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Ah, menos mal que se han ido, Dagar! Necesito que hagas el suelo de la casa mientras yo me dedico a hacer todas estas paredes. Así que tengo que agarrar de nuevo el material y empezar a construir. ¡Wow! ¡Va a ser la mejor casa del mundo! ¡Ah, me está bien! ¿Qué material debería utilizar? ¿Piedra? ¿Arena? ¿Qué piensas, Nacho? Yo creo que para el suelo deberíamos utilizar madera. Así que vamos a empezar a construir todo esto por aquí. ¡No me digas que no se ve épico! ¡Vamos, vamos! ¡Esta sería la primera pared de la casa! ¡Oh, se ve genial! Y aquí creo que vamos a hacer una estructura como con hormigón blanco o algo así. Creo que esta casa va a ser increíble. Así que vamos a empezar a construir que en 20 segundos vienen más bichos. ¡Habría que cerrar la casa antes que nada! ¡Oh! ¡Sí, porque si no van a entrar en el techo como en la mía! ¡Corre, corre! Necesito que me ayudes a terminar de construir esto. Vale, creo que la casa es lo suficientemente alta como para que no entre nadie, aunque en 15 segundos lo veremos. Vale, voy a terminar de construir todo esto por aquí. Se tarda un poco más de construir que en Minecraft, Dagar. Esto es un poco incómodo, ¿no crees? Bueno, realmente es mucho más difícil. Es construcción para expertos, Nacho. ¡Espera! ¡En dos segundos va a aparecer algo nuevo! ¡Es un nuevo asesino! ¡No sé qué es! ¡¿Qué?! ¡Es una tormenta de fuego! ¡Cavien! ¡Oh, no! ¡Espero que no nos queme la casa, Nacho! ¡Deberíamos hacer el tejado lo más rápido posible! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, hago por aquí la pared. Muy bien, Dagar, ¿qué tal vas con el suelo? ¿Quieres que te ayude? ¡Oh, sí, por favor! Ya casi lo tengo listo. Vale, eso lo tengo que quitar por aquí todos estos bloques para que termines de hacer el suelo. ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Genial, Dagar! ¡Woohoo! Pues coloco estos últimos y lo tenemos. ¡Y ya se acabaron las tormentas! ¡Qué bien, Nacho! Parece que podemos poner por aquí, pues, unos distintos muebles, como por ejemplo una puerta. Así que voy a poner una puerta aquí. Creo que se ve lo mejor posible. Es un poco difícil. ¡Ay, cómo la pongo! Vale, una por aquí y otra por aquí. Doble puerta, aunque ahora hay que quitar el bloque de debajo. ¡Esto no está muy bien pensado, Dagar! ¡Hay que poner primero este bloque! Así que vamos, pon ahí el suelo que yo pongo de nuevo la puerta. Vale, está bien. Así mejor, Nacho. Sí, mucho mejor. Pongo una puerta por aquí y otra puerta por aquí. ¡Y ya tenemos la estructura! ¡Es genial! Ahora habría que empezar con las ventanas. ¡Woohoo! ¿Qué más ventanas piensas hacer, Nacho? Pues las voy a hacer como de dos en dos, así que solo faltaría rellenar por aquí esto y vamos a hacer como los agujeros por aquí. ¿Qué te parece si aquí hacemos un agujero para otra ventana? ¿Vale? Creo que así estaría genial. Y la otra ventana va a ser una por aquí y otra por aquí. No sé qué te parece. ¡Espera! ¡Un asesino nuevo! ¡No! ¡No! ¡No viene por la ventana! ¡No paran de matar, Dagar! ¿Sabes qué? Voy a comprar un megapistola. ¡300 Robux! Voy a acabar con vosotros, pesados. ¡Vamos, vamos! ¡300 Robux es muchísimo! ¡Tienes que acabar con todo! ¡La tengo fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Todo, todo, todo! ¡Espera! Creo que no salió suficientemente fuerte. Vale, parece que se han ido y que tenemos al menos 50 segundos para construir tranquilamente. Así que necesito que me ayudes por aquí con la casa. ¡Ay! Es un poco difícil poner los bloques. Voy a empezar a poner las ventanas porque por ahí es por donde están entrando, Dagar. ¡Pues vamos, Nacho! ¡Date prisa! No tienen que entrar más. Yo ya quiero sobrevivir. Voy a poner por aquí una ventana. Está genial. Aquí voy a poner otra. Y también podemos decorar la casa con muebles, ¿verdad? Esto ya va tomando forma. ¡Mira qué bonito se ve, Dagar! ¿Por qué no haces nada? Sí, porque estabas seleccionando unas buenas escaleras, Nacho. Así que creo que las vamos a poner por aquí para poder subir a las plantas de arriba. ¡Wow! ¡Esto empieza a verse súper bien! Vamos a poner de nuevo por aquí este bloque para que quede bien y tienes que ir rellenando yo. Voy a ir haciendo la estructura de la casa, así que voy a ir subiendo por aquí. Necesito ahora bloques blancos. ¿Cuál es el bloque blanco este de aquí? Vale, ahora solo tengo que saltar y subir para arriba. ¡Vamos, vamos! Va a quedar una estructura increíble. ¡Wow, Nacho! ¡Mira! ¡Es nuestra primera planta! ¡Oh! ¡Ya empieza a quedar súper bien! ¡Fíjate, Dagar! ¡Esos monstruos son demasiado grandes! ¡Creo que van a entrar! ¡Oh! ¡Estos a lo mejor logran pasar! ¡Corre, Dagar! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Hay que cubrirnos allí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Me chiquen! ¡Les doy con la pistola! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Oh! ¡Mate a uno! ¿Para qué? ¡Yo, Nacho, estoy sobreviviendo saltando sobre su cabeza! ¡Mira! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Entre a tu casa! ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás persiguiendo? ¡Oh! ¡Esto es un poco difícil! ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡No puede ser! ¡He matado a otro! La verdad que esta arma es buenísima, Dagar! ¡Tranquilo! ¡Yo te ayudo! ¡Oh, no! ¡Esa es otra persona! ¡Oh, no! ¡Son muchísimos! ¡Oh, Nacho! ¡Ya por fin han muerto! ¡Oh! Aparece que podemos seguir con la construcción Son como los más pesados del mundo Así que yo voy a seguir por aquí Y voy a empezar a hacer esta estructura Va a quedar genial Fíjate, solamente tengo que hacer por aquí Extender este bloque Y esto desde fuera se va a ver súper bien Así que tengo que hacer por aquí toda esta estructura, Dagar No sé si te gusta, pero creo que va a quedar demasiado bien ¡Sí! ¡Le da el toque moderno a la casa, Nacho! ¡Es muy original! Esta estructura seguiría por aquí Y ahora tiene que venir todo por aquí arriba ¡Es un poco difícil construir! ¡No veo nada con el sol! ¡Oh, qué miedo! Yo voy a hacer las paredes lo más alto posible de momento Para que no vuelvan esos monstruos amarillos raros Sí, pero en 19 segundos van a aparecer más monstruos Así que vamos a seguir construyendo Muy bien Ay, creo que me he confundido aquí Ay, cada vez que te confundes Tienes que volver a seleccionar el bloque Eso es un poco aburrido, ¿no? Ah, sí, es muy difícil hacer eso todo el rato ¡Oh, la estructura está quedando genial, Dagar! La verdad que me está encantando Y podemos poner un montón de bloques Pensé que por aquí podía subir Pero voy a tener que hacer un poco de parkour con bloques Justo aquí ¡No choquen escaleras! Sí, pero no llego a colocar estos bloques Espera, creo que ya han salido nuevos asesinos No sé cómo son ¡Son amongus, Dagar! ¡Son amongus rojos! ¡Cuidado! Esto no hay abajo Pero en nuestra casa ya es lo suficientemente buena Como para que no nos molesten Así que esto es genial, Dagar Somos los más listos del mundo Por fin vamos a sobrevivir Sí, 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 es una idea buenísima Vale, tengo que poner por aquí todo esto Y, Dagar, vete preocupándote de hacer las ventanas Porque la estructura de la casa ya estaría hecha Esto es genial ¡Vamos, vamos, vamos! Lo bueno es que ahora es muy fácil Porque solo es copiar las ventanas de abajo ¿Qué? ¿Se pueden copiar y pegar? No, Nacho, me refería a copiar su estructura ¡Oh, no! ¡Qué bien está quedando la casa! ¡Mira esto, Dagar! ¡Es genial! ¡Wow! Sí, pero sigue construyendo para arriba, Nacho Que no tenemos tiempo Vale, vale, vale Se nos va a acabar el tiempo Así que voy a construir por aquí Me acabo de caer Pero solo serán dos pisos ¡Oh, me han matado a los amongus! Aunque creo que sí Acaban de morir ¿Qué más cosas puedo poner por aquí? Se me ocurre que puedo poner, por ejemplo Árboles para el jardín Así que voy a poner por aquí un par de árboles ¡Oh, no, no, Dagar! Va a ser la casa más bonita del servidor Sí, ya había por aquí uno puesto y todo Vale, pongo por aquí este Este por aquí ¿Qué más cosas? Voy a poner un buzón Súper importante Y también Una par de florecitas así De color azul ¡Uy, uy, uy! Va a ser la mejor casa de todos Roblox Vale, voy a ponerlas por aquí Y esto va tomando forma, Dagar ¡Oh, vamos, vamos! Hay que hacer ya el piso de arriba Lo tenemos casi terminado ¡Rápido! Porque en 10 segundos llegan los asesinos, Nacho ¡Sí, Dagar! Necesitamos hacer el suelo de la segunda piso Porque por aquí yo no puedo moverme Vamos a hacer el suelo ¿Cuál es el material que tú usaste, Dagar? Es la madera, Nacho Es muy sencillo Vale, voy a poner esta madera por aquí Y así ya tendríamos el segundo piso Dagar, vamos, vamos Espera El gatito está aquí Corre por tu vida ¿Cómo que el gatito, Dagar? ¿Qué es lo que viene ahora? No sé qué es eso, Nacho Pero suena raro ¿Dónde está? ¡Que voy con mi arma! ¡Qué pone que dejen su like! ¡Oh, no, no, no! ¡Dagar, Dagar, Dagar! ¡Oh, no! ¡Son demasiados! ¡Puede dejar su like! ¡Oh, no! ¡Son demasiados! ¡No puedo ni con la pistola! ¡Vamos, vamos! Voy a intentar matarme a todos, Dagar, por fin ¡Ven aquí! ¡Uh! Van a poder con nosotros Tornos en el techo ¿En serio los estás matando, Nacho? ¡Sí, los estoy matando! Solo quedan por aquí ¡Oh, es que creo que aparecen más y más! ¡Fuera, vamos! ¡Venir a por visita y narices! ¡Uh, esto es genial, Dagar! ¡Uh, súper fuerte! ¡Wow! Y la estructura de la casa ya estaría ¡Fíjate, Dagar! La verdad que se ve increíble Solo queda hacer la estructura blanca de fuera ¡Oh, la verdad que se ve como una casa moderna! Así que... Espera, tengo que arreglar por aquí algún bloque que he puesto mal Como por ejemplo este ¡Esto es muy difícil! ¡Vale, lo tengo! Y en dos segundos van a aparecer más bichos ¡Corre, Nacho! ¡Hay que empezar a decorarla por dentro! ¡Clara está aquí! ¿Qué es eso? ¡Oh, la, la, la! ¡Son como una señora, Dagar! ¡Oh, parece que llevan dinamita en la mano! ¡Oh, una espada con fuego! ¡Oh, míralas! ¡Qué vienen! Espera, no, no se acercan ¿Por qué no se acercan? ¡No, sí, sí, sí! ¡Aquí están! ¡Oh, entra dentro! ¡Entra dentro! ¡Ah, me han matado! ¡Fuera de aquí, señoritas! ¡Dejadme entrar a mi casa! ¡Vamos, cierra la puerta! ¡Hace una puerta! ¡Tengo una dentro! ¡Tengo una dentro! ¡Oh, no! ¡Nacho, escapa! ¡La acabo de matarte! ¡Wow! La verdad que esto ya estaría casi hecho ¡Dagar! ¡Mira, mira! Vamos a seguir construyendo el final de la casa Solo falta como el techo, ¿no? ¡Wala! ¡Mira esto! ¡Ha quedado épico, Nacho! Vale, creo que habría que hacer Uno más de color marrón Por aquí arriba Y ya cerraríamos, ¿no? Vete haciendo las ventanas de arriba, Dagar Que yo vaya haciendo esta parte del techo ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto por aquí ¡Vale! Tenemos 45 segundos antes de que aparezcan más Así que vamos a darnos prisa Porque ahora hay que decorar la casa por dentro ¿Qué tienes planeado, Nacho? No sé Veamos qué muebles tienen Porque la decoración de dentro Tiene que ser lo más satisfactorio de todo Así que vamos a terminar de hacer por aquí todo esto Me falta un nivel más Y esto ya estaría Ya puedo empezar a poner el techo ¡Mira qué bien se ve todo esto, Dagar! ¡Wala! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tenemos seguros para los ataques! Me siento que me ayudes a hacer el techo Porque 18 segundos van a aparecer más Por cierto, creo que me falta un brazo ¡Eso es súper raro! ¡Ah! ¡Sí, sí que es raro! ¡Vamos, Nacho! ¡Corre hacia el techo! ¡Sí! Es que es muy difícil construir en Roblox Vale, vamos a terminar construyendo esto por aquí Muy bien Casi lo tengo Dagar, ¿desde abajo puedes ayudarme? ¿Eh? Ah, sí Puedo estar construyendo desde aquí Es súper sencillo Espera ya Ahora la cara de troll ya está aquí ¡Mira! ¡Es un troll face! ¡Dagar, ¿qué? ¡No! ¡Cuidado! ¡Esos son muy peligrosos, Nacho! Vale, pero esta vez creo que por fin estamos seguros en nuestra propia casa Ya era hora Ya era hora Solo habrá que cerrar por aquí todo el techo Y creo que no No entran Están aquí abajo ¡Oh, mira! ¡No pueden entrar! ¡No logran pasar! ¡Se han quedado atrapados! La casa ya empieza a ser la más segura de todas Así que vamos a terminar esto por aquí Casi lo tenemos ¡Muy bien, Dagar! ¡Oh! Entre estas segundas se van y ya tenemos casi la estructura de la casa ¡Vamos! 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 ¡Los últimos bloques, Nacho! Pues ya no habrá ninguno que nos ataque por encima ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡El techo lo vamos a acabar! ¡Sí! ¡Uh! Ahora hay que quitar estos bloques que hemos puesto mal Vale, vete rellenando Que yo los quito ¡Oh, no! La casa se ve increíble ¡Ya puedo bajar a por vosotros, malditos! ¡Venir aquí! ¡Oh, no! ¡Tiene mucha vida, Dagar! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, que viene, que viene, Dagar! ¡Cuidado! ¡Que no te maten, Nacho! ¡Son muchísimos! Vale, ya estaría ¡Hala! La estructura de la casa es impresionante ¡Mira esto! ¡Oh, Dagar! Vamos a curarlo por dentro Es lo último que nos falta ¡Sí! Por dentro tiene que ser igual de espectacular ¡Mmm! Déjame ver qué muebles podemos poner aquí dentro ¿Puedo poner, por ejemplo, una estantería? Voy a colocarla por aquí De hecho, voy a poner un par de ellas Y en la habitación de abajo podría ser como un salón, ¿no? ¡Mmm! ¡Ay, por aquí! ¡Un televisor, Dagar! ¡Increíble! ¿Qué? ¿En serio? Podemos incluso ver la televisión, Nacho Y pondré por aquí un sofá Vamos a poner también una tele gigante Pero la tele habrá que ponerla encima de, no sé Una mesa o algo, ¿no? Mmm, déjame ver qué mesas hay Esta mesa de aquí creo que es genial Así que la pondré aquí delante Y la tele justo encima Así ¡Hola! ¡Mira esto! ¡Es genial, Dagar! ¡Oh, oh! ¡Mira qué pedazo de estantería! ¡Me está del revés! Creo que aquí podríamos aprovechar Para poner una mini cocina Con un refrigerador Mmm, no sé qué más podríamos poner ¿Un horno? Bueno, bueno, bueno Y hay muchas cosas de cocina por aquí Una lavadora Y creo que así estaría bien Por cierto, esto aquí hay una ventana No, es que no se ve ni la ventana He puesto mal la lavadora Un segundo Que se ve como del otro lado Espera, creo que han venido Con la del revés ¡Oh, no! ¡Tenemos asesinos! ¡Tenemos techo! ¡No pueden entrar! ¡Es verdad! Están aquí fuera No pueden entrar Tenemos la mejor caja De todo Roblox Y ahora vamos a decorar La parte de arriba Que puede ser como una habitación O algo así, ¿no? Sí, Nacho Yo digo que ahí está En nuestras habitaciones Y una sala gamer ¡Oh, no! ¿Una sala gamer? ¿Pero acaso se puede? Vamos a ver Que tenemos aquí de muebles Voy a poner una cama Aunque, bueno, es roja Pero no pasa nada Supongo que es una casa de las dos No pasa nada Por tener una cama roja Aquí pondré una para ti Justo por aquí ¿Qué más cosas podemos poner? Esto está mal Vale, bien Gracias por arreglarlo ¡Lagart! Todavía me falta un brazo ¡Esto es rarísimo! Sí, desde luego Yo digo que cada uno Decore un poco más Su lado de la casa Yo me pido este Vale, pues yo me pido este de aquí Así que necesito Un escritorio como este Y encima voy a poner Un PC gamer ¡Mira, mira, mira! Solo habría que girarlo De esta forma ¡Y ¡HOLA! ¡Es espectacular! Solo me queda por aquí La silla Y tenemos la mejor casa ¡El mundo! ¡Todo, Agart! ¡Fíjate! ¡Woo! ¡Oh, sí! Desde luego Aunque mi mesa gamer Es un poco más modesta Sí, la verdad que sí Es como muy pequeñita ¡Mírala! Vale, voy a arreglar Por aquí esto del techo Y ahora tendríamos lista ¡Lagart! Vamos a verla Antes de que vengan los asesinos Me falta por aquí El último bloque ¡Sí! ¡La casa es tarea! ¡Wow! Mira cómo se ve todo Esto es genial Sí, además Todos los colores Combinan, Nacho ¡Es mi favorito! Creo que es la mejor casa Que podríamos haber hecho En este minijuego Así que ahora estamos listos Para enfrentarnos A la última ronda De asesinos ¡Wow! ¿Cuáles vendrán? ¿Cuáles vendrán? No sé Pero ya tengo mi pistola preparada Y estoy listo Para acabar con todos ¡Woo! Es una casa súper moderna 5 segundos, Agart 4, 4, 4, 3, 2, 1 Venid aquí ¿Dónde están? Vamos a ver ¿Quién es lo que hay? El gatito está aquí El gatito El del light ¡No! El del light ¡Corre! ¡Tara, Agart! ¡Tenemos que poder con ellos! ¿No vais a poder contigo? ¡Párale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Se está matado a todos! ¡Se ha matado a todos los que había por aquí! ¡Uy! ¡Esta arma es muy potente! ¡Sí! ¡Espere que hay más! ¡Vamos! ¡A por ellos! Vamos, no, yo me voy a comprar También una pistola Pégales, pégales, pégales Me están siguiendo, me están siguiendo Creo que van a poder conmigo, tienen demasiada fuerza Quedan 36 segundos ¿Cuántos quedan? Solo quedan estos de por aquí Creo que podemos con todos, Dagar, vamos, dale, disparales Vamos, los estoy disparando Pero es que ahora sí, tienen mucha vida Creo que hemos podido con todos, solo queda este de aquí No me lo puedo creer, somos los más poderosos del servidor Solo quedan esos, Dagar, yo te ayudo Vamos, vengan aquí Otra vez me mataron No, 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 quedan solo dos, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, 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 el último, el último ¿What? ¡Sí! Que Dagar, hemos podido matar a todos y hacer la mejor casa de todo Construye para sobrevivir Para más aventuras de Dagar y Nacho, déjate un like y suscríbete Sí Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal Así que ve a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¡Adiós!